Es probable que varios de los que estén viendo este programa hayan tenido alguna experiencia con alguna moneda o producto falso en algún momento. Recuerdo una vez, hace muchos años, en un viaje de negocios a una gran ciudad asiática, fui acosado por personas en la calle tratando de convencerme de que compre un genuino reloj Rolex por 20 dólares. El reloj parecía auténtico, pero cualquiera con un poco de sentido común se daría cuenta de que cualquier parecido con un Rolex real era muy superficial. Eran por supuesto falsificaciones baratas junto con las carteras Gucci y los suéteres Armani disponibles por precios similares. En el mundo deshonesto en el que vivimos, lamentablemente somos engañados por productos falsificados aunque no sean obvios. Y generan ideas erróneas en todo, desde el clima a medicamentos y lo que nos creemos por los informes de noticias. La promoción de historias o ideas falsas puede tener la intención deliberada de encubrir la real historia o la verdad. Existe la posibilidad de que usted y yo hayamos sido víctimas en algún momento de historias, productos o prácticas falsas. ¿Podría usted ser víctima de un encubrimiento que le oculta la verdad? Acompáñenos. Durante siglos, los gobiernos han luchado para evitar la falsificación de su emisión monetaria. Aunque la falsificación sigue siendo un problema, el cambio a la transición de moneda electrónica, junto con los nuevos diseños de billetes, hizo que el proceso de falsificación fuera mucho más difícil y, por lo tanto, menos rentable. Aún tenemos un creciente aluvión de productos falsificados en nuestros mercados. Varios productos de consumo de calidad inferior se venden falsamente como marcas prestigiosas. Aunque es una violación de la protección de marca registrada o patente, la música se reproduce y se vende ilegalmente en violación de los derechos de autor. Todo esto representa falsificación y fraude. La OCDE, en un informe de abril del 2016, indicó que hasta el 5% de las importaciones de la Unión Europea son de hecho falsificaciones o imitaciones. El mismo informe afirma que el valor de este fraude asciende a casi medio billón de dólares anuales. Estos productos van desde zapatos a farmacéuticos, de juguetes a fórmulas para bebés, de piezas de máquinas a instrumentos médicos. La Organización Internacional de Normalización describió los efectos en un documento del 2014. La CPI calculó el costo de los ingresos fiscales perdidos debido a productos falsificados a 125.000 millones de dólares solo en países desarrollados. Y se perdieron 2.5 millones de empleos por productos falsos. Desde una perspectiva económica, la falsificación representa una gran amenaza para la salud económica mundial. Pero ¿qué hay de las ideas? Las ideas o rumores falsos, no basadas en la verdad, también pueden acarrear un costo terrible y consecuencias espantosas. Hoy se ha vuelto común referirse a tales noticias como fake news. Antes lo llamábamos mentiras. Las noticias falsas han existido durante mucho tiempo. Durante los siglos XIV y XV, la peste bubónica azotó Asia y se extendió a Rusia, Persia, Turquía, el norte de África y Europa. Comúnmente se piensa que hasta un tercio de la población europea murió en esos trágicos años. En Inglaterra, a principios de los 1400, se estima que hasta el 50% de la población se perdió en unos pocos años. Esta es probablemente la razón principal por la que Inglaterra perdió la guerra de los 100 años con Francia. La plaga invadió implacablemente cada alea o ciudad. Millones perdieron la vida a causa de la peste. ¿Qué fue lo que llevó a la increíble propagación de la muerte negra? Debo decir que hay varias teorías sobre lo que realmente era esta enfermedad. Quizás se tratara de una serie de enfermedades que golpearon en diferentes momentos, al ir y venir las plagas, durante un periodo de aproximadamente 80 años. ¿Pero qué creó el entorno para tal serie de brotes? La ciencia moderna ahora sabe que las calles sucias, el saneamiento deficiente y la mugre fueron grandes contribuyentes. En el siglo XIV, las ciudades de Europa estaban cargadas de basura. El desperdicio humano simplemente era arrojado en la canaleta en Londres y París y se convirtió en un caldo de cultivo para ratas, moscas y otros portadores de enfermedades. En el año 1346, una ciudad llamada Canole, cerca de Estrasburgo, fue golpeada por la peste. Un médico judío que vivía allí, llamado Balabignes, sintió que el pobre saneamiento de la época era un factor importante en la propagación de la plaga. Él estaba familiarizado con las leyes de saneamiento que se habían registrado en los días de Moisés, en la Torá, los primeros cinco libros de la Biblia. Con base en esto, instituyó un movimiento de limpieza en los guetos o secciones de la ciudad donde se les permitía residir a los judíos. Las ratas portadoras de las pulgas que portaban la peste bubónica, en consecuencia salieron de los guetos y se trasladaron a los sectores gentiles de la ciudad. Además de protegerse de las ratas, los judíos tenían gatos, un animal que los no judíos consideraban supersticioso y no se tenía. Los efectos del trabajo de Balabignes son descritos por el Dr. Donald Atkinson. En consecuencia, los judíos sufren menos de la enfermedad que los vecinos cristianos. La mortalidad en los guetos era el 5% de la que había entre los cristianos. Esto fue tan notorio que los judíos enseguida cayeron bajo sospecha. Se observó que tapaban sus aljibes y se llevaban sus baldes. Esto llevó a la creencia de que no solo se estaban resguardando de la plaga, sino que también conspiraban para destruir a los cristianos por medio de la enfermedad. Las noticias falsas, que transforman la realidad en una historia falsa, son algo muy peligroso. En Tanole, resultó en disturbios y masacre general, con el propio Balabignes siendo arrestado, torturado y asesinado. Creo que todos tenemos en cierto grado algunas ideas que sentimos que son verdaderas, pero que de hecho son falsas. A veces esto es el resultado de un malentendido, pero muy seguido es el resultado de escuchar algo y creerlo solo porque suena cierto. O en algunos casos, como la población de Tanole, porque todos los demás parecen creerlo. En la siguiente parte del programa, voy a examinar una parte de nuestra historia cultural común que no se basa en una base tan firme como usted puede pensar. Ya regreso. En la primera parte del programa, examinamos las horribles consecuencias del engaño, la difusión deliberada de una mentira, el marketing de productos o ideas como algo diferente de lo que es verdadero. Un aspecto interesante de la falsificación de un producto o una idea es que debe presentarse como real y, al mismo tiempo, encubrir o destruir la verdad. Falsificar o promover lo que no es cierto no solo involucra a quienes crean productos, noticias o moneda falsa. Desafortunadamente involucra a aquellos en los que tendemos a confiar más. Si uno conoce bien la Biblia, el concepto de que un día de la semana se identifica como día de adoración no es algo nuevo, aunque generalmente muchos aceptan ideas y prácticas religiosas como qué día es el día de adoración, como tradiciones de larga data, suponiendo que el libro en el que se basa su fe apoya realmente tales tradiciones. En el caso de los cristianos tradicionales, su día de adoración ha sido durante mucho tiempo el primer día de la semana o el día conocido en el mundo anglosajón como domingo. Debo agregar que en muchos calendarios, particularmente en los impresos para la Unión Europea, se puede notar que el primer día de la semana generalmente se indica como lunes, siendo el domingo el último día. Aunque este tipo de calendario es una innovación reciente de la Organización Internacional para la Estandarización, ISO, Según el Estándar Internacional 8601, el lunes es el primer día de la semana. Aunque este es el estándar internacional, varios países, incluyendo los Estados Unidos, Canadá y Australia, consideran que el domingo es el comienzo de la semana. El domingo, de hecho, ha sido reconocido como el primer día de la semana en Europa y en el oeste desde al menos el año 325 después de Cristo y el gobierno del emperador romano Constantino. Los pueblos del antiguo Israel e incluso la antigua Babilonia también tenían una semana de siete días desde la antigüedad más temprana. Cada uno reconocía un día de cada siete como un día sagrado. De hecho, cuando lee la Biblia, no hace falta leer mucho para encontrar que enseña que hubo un día de cada siete que debía tratarse de manera diferente a todos los días de la semana. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esto fue reforzado en el registro bíblico. Cerca de 2.500 años después, Moisés, al recibir instrucciones del mismo ser divino, recibió instrucciones para decirles a todos los israelitas que guardaran el mismo séptimo día sábado como día de descanso y como día de adoración a su Creador. Pero el séptimo día es sábado para el eterno tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo el eterno los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el eterno bendijo el sábado y lo santificó. La historia confirma que la secuencia de siete días que Israel comenzó a guardar ese año en el Sinaí se ha conservado continuamente. Así que el séptimo día de la semana, como indica Éxodo 20, es el día que llamamos sábado, hoy en día. El registro bíblico, incluso cuando hace la transición al Nuevo Testamento, muestra a Jesús observando el mismo séptimo día sábado, mientras estuvo en la tierra. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre, el día del sábado, en la sinagoga, y se levantó a leer. Las escrituras del Nuevo Testamento, incluidas las de los apóstoles, son bastante consistentes con la distinción especial que dan a la observancia del día sábado, como indica el Antiguo Testamento, y como lo practicó Jesús mientras estaba en la tierra. De hecho, numerosos comentaristas admiten que no existe ningún indicio que sugiera que el día de adoración debería trasladarse a otro día de la semana. Vea algunas enseñanzas del apóstol Pablo que se pueden leer en su propia Biblia. El libro de los Hechos registra que el apóstol Pablo, al principio de su ministerio y después de la muerte y resurrección de Cristo, llegó a Antioquía de Prisidia, hoy Turquía Central. Y aquí había una pequeña población judía, en una ciudad con gran mayoría de no judíos. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Luego vemos al apóstol Pablo yendo a la ciudad griega de Corinto, en la que se desarrolló una gran congregación compuesta por judíos y gentiles. Nuevamente, Pablo enseñó a ambos grupos a observar el mismo día de la semana, el sábado, y disputaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a gentiles. La escritura es muy clara en cuanto a que Pablo, como en todos los demás lugares, guardó el séptimo día sábado y enseñó a judíos y a gentiles a observar ese día. De hecho, uno puede mostrar en el Nuevo Testamento que Pablo enseñó la observancia de los diez mandamientos. En la parte final del programa de hoy, veremos que no hay ninguna escritura contenida en el texto bíblico que autorice un cambio en el día que las escrituras declararon que debía celebrarse como día sagrado. También veremos algunas admisiones muy sorprendentes de los principales eruditos de la religión. Quizás a usted lo sorprenda. Hoy estamos examinando las falsificaciones. Como usted sabe, hay muchos productos que afirman ser una cosa cuando en realidad no lo son. Algunas falsificaciones parecen muy reales y requieren gran experiencia y tiempo para determinar su autenticidad. También hemos planteado la cuestión de que si las tradiciones, incluso las tradiciones religiosas muy sinceras, podrían ser de hecho una falsificación. Por ejemplo, hemos visto que la Biblia, de cabo a cabo, solo instruye la observancia del séptimo día de la semana como día sagrado. Sin embargo, la gran mayoría del mundo cristiano observa con sinceridad el primer día de la semana. ¿Cómo sucedió? La verdadera historia es muy interesante. 35 años después de la fundación de la Iglesia del Nuevo Testamento, estalló la guerra entre judíos y romanos. El conflicto terminó en el año 70 después de Cristo con la destrucción de Jerusalén y el Templo. En todo el imperio, donde antes los judíos habían sido altamente favorecidos, creció la hostilidad. Más tarde, en el 132 y el 136 después de Cristo, se produjo otra revuelta judía aún más grave bajo el comando de Simón Barcova. Se produjeron enormes pérdidas en ambos lados, pero al final, las revueltas fueron aplastadas. Después del año 136, se impusieron prohibiciones al culto judío, incluida la prohibición de la observancia del sábado. Por lo tanto, para los primeros cristianos, guardar el sábado era un problema, los hacía parecer judíos y los convertía así en un blanco de persecución. Aunque los que permanecieron fieles a lo que los apóstoles les habían enseñado, continuaron observando el sábado en el séptimo día. Los historiadores reconocen esto. Los cristianos primitivos, guardaron el sábado de los judíos. Por lo tanto, los cristianos durante mucho tiempo mantuvieron sus congregaciones el sábado, en el que se leían algunas partes de la ley. Y esto continuó hasta el momento del concilio de la odisea. Este y otros registros similares muestran que la observancia del séptimo día sábado fue continua en el imperio romano, a pesar de los riesgos. Hasta el concilio de la odisea, en el año 364 d.C., tres siglos después de los originales apóstoles. El concilio de la odisea prohibió la observancia del séptimo día sábado en el imperio romano, prescribiéndose en muchos casos la pena de muerte por violación. Los cristianos que guardaban el sábado tuvieron que huir del imperio, dejando atrás una iglesia que imponía la observancia del primer día de la semana. Es digno de mención que el apóstol Judas, escribiendo unos cuarenta años después de la muerte de Cristo, declara, Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El comentario de Judas es bastante definitivo. No habría cambios en las doctrinas de la iglesia que habían sido entregadas y confirmadas por Cristo y los apóstoles. Lo que sea que esté escrito en el canon de las escrituras es la última palabra sobre creencias y prácticas. Así que, hacer un cambio en el día de adoración que no esté establecido en las escrituras es un asunto serio. Hace mucho tiempo, cerca del 930 antes de Cristo, tras la muerte del rey Salomón, la nación de Israel fue desgarrada por la guerra civil. El conflicto resultó en la división de la nación, con Judá y Benjamín formando la nación de Judá en el sur y las diez tribus restantes formando la nación de Israel en el norte. El primer rey de la nación del norte fue el general del ejército israelita, Jeroboam I. Era un hombre muy capaz, pero temía que los israelitas fueran a Jerusalén a adorar en los días santos que Dios les había ordenado a Israel que observara, como se indica en Levítico 23. Así que tomó la decisión de crear en contra de la dirección de Dios dos centros de adoración y movió un mes el periodo principal de los días santos. La historia está en el primer libro de Reyes capítulo 12. Dios advierte a Jeroboam que se arrepienta de esto, pero él se negó y esto llevó a todo Israel al pecado. Dios no se extrañó. En el 721 antes de Cristo, Israel fue totalmente destruido por los ejércitos de Asiria. Este comentario está registrado en el segundo libro de Reyes capítulo 17. Porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de el Eterno y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos. Hasta que el Señor quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Claramente un hombre no tiene la autoridad para cambiar un día santo que Dios ha ordenado. Por lo tanto, es interesante que incluso los eruditos de muchas grandes denominaciones cristianas admitan que no hay autoridad bíblica para cambiar el día de adoración del séptimo día al primer día de la semana. Tenga en cuenta algunas admisiones impactantes. Lo siguiente fue escrito en un texto titulado Fe de nuestros padres, publicado por primera vez en 1876 por el experto en doctrina católica romana James Cardinal Gibbons. No es que todos los cristianos están obligados a santificar el domingo y abstenerse ese día de trabajar, pero puede leer la Biblia del Génesis al Apocalipsis y no encontrará ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras mandan la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros nunca santificamos. El destacado teólogo metodista Dr. Clovis Chapo y autor de más de 35 libros que expanden la perspectiva metodista sobre la fe escribió lo siguiente, La razón por la que observamos el primer día de la semana en lugar del séptimo no se basa en ningún mandamiento. Uno buscará en las escrituras en vano la autoridad para cambiar del séptimo día al primero. O sea, cada uno de estos hombres, experto en el texto bíblico, está admitiendo que la Biblia no autoriza ningún cambio del día de adoración que Dios mandó. Vimos lo que Dios pensó de la decisión de Jeroboam y vimos lo que enseña la Biblia sobre el tema. Una pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse es, ¿existe la posibilidad de que hayamos sido engañados por una falsificación que ha sido encubierta por la promoción de una teología no basada en la Biblia? La ley de Dios está muy claramente establecida en las Escrituras. Al igual que en el caso de los primeros cristianos, guardar esa ley requiere valentía, pero ejercitar esa valentía viene de la aprobación y el apoyo del Señor Dios del Universo. El Universo.